Estamos viendo a un pescador artesanal como él cautelosamente usa su red que él mismo fabricó usando materiales para poder pescar. Fíjense como él cautelosamente se acerca acá a las orillas para lograr ver si puede atrapar peces. Vamos a ver si sacó algo. El señor se llama Max Mota y básicamente... Max Moto, ¿verdad? ¡Moto! Max Moto y básicamente él está acá. Sí atrapó algo. Mire lo que él atrapó. Ahora, ¿cómo se llaman estos, señor Max? Lizeta. Estos se llaman Lizeta. Fíjense muy bien. Sí puede observar, muy parecido a la sardina, pero él me estaba contando que tienen menos espinas. Entonces, eso es bueno, un pez que tenga menos espinas, porque, acuérdense, las espinas son un poquito problemáticas en la garganta. Ahora, señor, ¿cómo le hace usted para lograr saber dónde ubicarse acá a la orilla para tirar esta red que acá en El Salvador se le llama atarraya? Básicamente, se dan a conocer los peces por el movimiento que hacen sobre el lago cuando se están ajuntando para comer su alimento. Ok, es interesante, ¿verdad? Interesante todo eso que usted sepa. En ese momento usted me estaba explicando que estamos ya en lo que es marea alta que está llenando, básicamente. Ajá. Está... como ustedes pueden ver, si se fijan, sí es muy cierto. Las olas empiezan a hacer esto cuando el mar ya está entrando acá a este humedal. Algunas personas le llaman estero, otras por nombre le llaman humedal, porque acá se encuentra toda clase de peces, moluscos. Y como pueden ver allá al final, tenemos manglares. Mucha variedad de aves. Y somos muy afortunados que en este momento nos encontramos con el señor Motto para lograr observar cómo es la pesca artesanal. Si se fijan acá, él tiene muchos de los peces que acaba de atrapar. Incluyendo esa boca colorada que le llaman acá, de nombre. Así es la pesca artesanal acá para las personas que viven y dependen de ella en las costas salvadoreñas. También hay, pues, lo que se llama pesca de deporte, pero eso ya es algo más, verdad, complicado por la razón que necesita lanchas con potencia, motores con mucha potencia. Y aparte de eso, van muy adentro a lo que se llaman kilómetros o millas náuticas dentro del mar. Vamos a observar una vez más. Wow, vamos a ver qué tanto agarró ahí. Vamos a ver qué tanto agarró ahí. Ok, ya me están llamando, Don. Nos vemos entonces. Se cuida. Muchas gracias, oye. Solo una pregunta. Sí, pregunte. Este, no le han dicho, no sé si ha expresado alguien más, tenemos un hábitat protegido, una reserva natural, un canal de área protegida por medio ambiente, donde se puede hacer el avistamiento de los cólicos. Sí, sabe que a eso nos dirigimos ahorita, aunque no lo crea, por eso me están llamando allá, porque estamos esperando a unos parientes. Pero de todas maneras, muy amable, porque eso es bueno que sepan las personas. Así es. Que el avistamiento de cocodrilos acá es una atracción, porque acuérdense, no todos los días mira a un cocodrilo usted. Aparte de que este es su hábitat plan. Sí, sí, es el hábitat natural acá, acá de este lugar. Sí, sí. De acá son mero, mero. Bueno, muchas gracias, señor Moto, se lo agradezco y le deseo mucha suerte en la siguiente pesca. Gracias, gracias. Entonces, como pueden ver, sí, él tiene mucha razón por la razón de que nos dirigimos a eso, a mirar a esos increíbles animales. Y acá concluimos esto. Se cuidan todos.